Ahí está en vivo. Sí. Vamos allá. Hola, ¿qué tal? Está usted en sintonía con Foro de Opinión. Foro de Opinión es una producción de José Lorenzo, Bolívar Lorenzo Beltré, bajo la dirección del periodista Rubén Dariu Tejera Peña. Este programa se transmite todos los días a partir de esta misma hora. De entrada, lo que nosotros queremos es felicitarle por esa fina inteligencia que tienen de compartir con nosotros esto casi 60 minutos de comentarios. Recordándoles que ustedes pueden hacer los suyos a través del teléfono 809-557-2222. Sus comentarios no tienen que ser iguales a lo nuestro. Incluso, si ustedes lo prefieren, pueden cambiar el tema. Y saben por qué es que aquí en este programa ustedes siempre han respetado lo que es la ley de difusión y expresión del pensamiento. Les recordamos a los amigos y a las amigas que hoy es lunes 4 de marzo del 2018. Y faltan 302 días, 14 horas y 52 minutos para que el año concluya. Tendremos una temperatura que oscilará en una máxima de 31 y una mínima de 16 grados Celsius. Un día como hoy, pero del año 1884, muere en Puerto Rico el expresidente dominicano Buenaventura Baez. Pensamiento de hoy. Cuando Dios borra, es que va a escribir algo. Jacques Benic Boussou, flérico, católico, francés y escritor. Si usted conoce alguna persona que responda al nombre de Casimiro. Que no ve completo. Honestor. Llámele y felicítele y diga que ellos hoy celebran su bono mástico. Muy buenos días a esa audiencia que día tras día hace complicidad con nosotros y nos espera pacientemente en sus hogares, en sus vehículos o en las redes sociales. A ustedes que fortalecen y engrandecen este programa y hacen de este programa su programa. Mira, tal y como nosotros lo dijimos en este programa, no somos predigitadores ni nada por el estilo, pero las cosas tú las prevés. El Carnaval Nacional fue una frustración total. La prensa, el listo diario, todos los periódicos reflejan que eso fue un desorden. Eso ni se sabe cuándo comenzó ni cuándo terminó. Nosotros decíamos que una de las cosas negativas que tienen, una buena parte de los funcionarios que el presidente de la república selecciona, es que cuando llegan inventan muchas cosas porque cada uno quiere ponerle la impronta de su personalidad. Pues llegó Eduardo Sermán a la Secretaría de Cultura, que vuelvo y digo, nunca se le ha conocido como un gestor ni trabajador cultural porque la cultura también es un trabajo, un trabajo, incluso ya hay que estudiarla desde el punto de vista académico. Y se puso a inventar con el Carnaval. Los muchachos esto, y decimos esto porque San Juan de la Maguana siempre ha sido una de las, de la provincia representativa. Bueno, ganó, cuando se dio el premio mayor por primera vez, lo ganó con la comparsa de Wilson Roa. Pues miren, contrario a los años pasados que le daban un incentivo de mil pesos por cada uno de los participantes, aparte del aporte que le daba cultura, la última vez le regaló, como yo le dije, plantas de soldadura, equipos para pintar en acrílica y pintar en aerosol para que sean vistosas, más un dinero que siempre le entregan con esa finalidad. Ahora no solo eso, sino que dijeron que ni siquiera el transporte y que los ayuntamientos tenían que comprometerse con eso. En definitiva, ellos que están asociados decidieron no participar. Pues miren, la provincia a la cual le dedicaron el Carnaval en honor a Casandra Damirón, ni una sola comparsa tampoco fue, no fue la de San Juan, no fueron las de ninguna del país. Y ayer la gente, que fue, como siempre, cada vez mucho más gente para ver ese espectáculo, prácticamente no hubo Carnaval. Y qué bueno que los periódicos como Listing Diario, Nuevo Diario, Diario Libre, hayan reflejado todo esto porque ya nosotros lo habíamos dicho. Pero yo les voy a decir algo. Están matando la iniciativa de los Carnavales. Si yo le digo a ustedes que los premios del año pasado en San Juan de la Maguana todavía no se le ha entregado, la alcaldesa no le ha entregado un solo centavo a ninguna de las comparsas que ganaron el año pasado. Y ya se está hablando del Carnaval Barriga Verde de San Juan. Los muchachos, en su gran mayoría, han abandonado los trabajos. Para ellos poder llegar al nivel que están, han tenido que salir con cajitas por los barrios. Y yo digo esto porque Villaflores es donde están la mayoría de todas esas comparsas. Casi todas esas comparsas están. Y más que Villaflores, nosotros en la cancha le dimos un lugarcito que allí es donde están, las que nunca pierden. Los brujos de San Juan, los burritos y los que son los demonios del jefe. Esos muchachos están totalmente ahí abandonados. Ellos están haciendo alguna cosita porque ya es un asunto de tradición. No le han dado un solo centavo. Y uno ha tenido que buscar, alguna gente que colabora en uno en balonceto y en deporte, que fíjate casi todos los muchachos que están conmigo en deporte también están en esa comparsa. Entonces, una tradición como esa. Pero cuando usted va al Carnaval Nacional y al Carnaval de San Juan, usted se encuentra patrocinada por una casa cervecera, de la que más colabora, porque nosotros sí conocemos que eso sí aportan. Pero usted encuentra los bajantes del Banco de Reserva. Usted encuentra los bajantes de muchas empresas comerciales de carácter nacional. Porque yo estoy de acuerdo que si no hay dinero, y esos muchachos lo van a hacer. Lo hacen después. Oigan, pero den un informe cada vez que pasa un Carnaval. Entonces, yo no me explico cómo es que ya llegando el próximo Carnaval, que este año, en este mismo mes tiene que ser, todavía no le hayan dado un solo centavo a esos muchachos. Y así querían ellos que participaran en el Carnaval Nacional, buscando ellos sus propios recursos, buscando ellos su transporte. Oigan lo de Eduardo Sermon, que San Juan de la Maguana es una provincia muy progresista, y que hay muchos sectores y que deben colaborar. Lo mismo que han hecho con el balonceto, que lo han dejado caer. Nadie aporta. El ministerio nos da un solo centavo. El ayuntamiento, así ripiado, por lo menos tiene su aporte. En eso podemos decir. En este dio 100 mil pesos, 50 mil durante el torneo. Y 50 mil que se entregó, que todavía no sabemos por dónde anda. Porque se entregó después de finalizado el torneo. Pues no se ha dado informe económico de ese evento. Pero yo lo que quiero decir es, mira, ese Carnaval del país, lo que se realiza en el país, le permite al Estado una gran entrada de dinero a través del turismo. Yo diría que desaparecido el Festival del Merengue, desaparecido esos eventos que preparaba antes la Secretaría de Turismo, lo único evento nacional que se prepara aquí, que atrae turistas que vienen de diferentes partes del mundo, es el Carnaval Nacional y los Carnavales de los Pueblos, es que a este gobierno no le gusta que las cosas vayan en ascenso. O que todos los días quieran cambiar las cosas. Yo siempre he dicho, a mí nadie me venga con cuentos. Mientras una cosa resulta, usted no tiene por qué estar inventando con eso. Hay un dicho, y con esto concluyo, que tanto quiso el diablo ponerle los mollos bonitos a su hijo, hasta que con el peine le sacó los ojos. Yo siempre he creído, estoy convencido, de que se han creado raíces, productos, resultados, y es de que las fiestas patrias, al igual que las tradiciones culturales de los pueblos, aparte de que hay que mantenerla, hay que alimentarla. Porque con esto se envuelven valores sociales comprometidos en realidad con su pueblo, con su comunidad, con el colectivo, tendentes en su mayoría, aunque no lo vean desde esos puntos de vista, a disminuir la criminalidad, la delincuencia, a sanear prácticamente lo que son los ímpetus juveniles, creando de esta forma fórmulas para el futuro inmediato o tardío de cada uno de los jóvenes que intervienen o participan en este tipo de actividad. Entonces, hemos visto cómo los últimos gobiernos del PLD se han empeñado prácticamente en disminuir los recursos tendentes a desarrollar y aumentar los deportes y las tradiciones culturales en este país. Aquí hay dinero para todo. Aquí hay dinero para todo. Sobra mucho dinero. Este es un país que crece. Este es un país que sus proyecciones sociales se limitan cuando llegan a la realización de eventos, cuando en realidad donde más necesita fortalecerse la democracia, el orden económico, la operacionalidad de las diferentes instituciones es precisamente en la proyección y evaluación de jóvenes porque en esto es muy poco el hombre o mujer que pasa de 40, 50, 60 años realizando este tipo de actividad. Entonces, ¿de qué? ¿De carnaval? Nos hemos olvidado, nos hemos olvidado en realidad de esa franja de la población que necesita diariamente el calor humano pero sobre todo la participación de los gobiernos porque entonces queremos hablar de que y son ligeros al hablar de que se disminuyó la criminalidad y la delincuencia en un tanto por ciento. Eso es mentira. ¿De qué forma disminuye donde usted no complementa ni implementa medidas tendentes a disminuirla como es el incursional y valorar esos valores? Pero aparte de eso, aumentar el caudal de recursos tendente a equipar, mejorar con servicios operando de forma tal que siente el pueblo la satisfacción de que en realidad la sociedad está disminuyendo en realidad su grado de criminalidad por la participación que tengan sus ciudadanos. Rubén se vestiría de máscara en algún tiempo a turpearle, a que tenía una marca aquí que murió en Huachupita que tenía una vida en Carta Gracia aquí con el moño de oro. Eso nada más tenía que coger fuerte. Miren, yo primero saludarlo a ustedes y a los amigos que escuchan el foro. Pero yo quiero de verdad felicitarlo por extraer un tema que parece ser imperceptible en la sociedad en su conjunto por no ser de esos temas que propensan lo que es el cáncer de la sociedad que es el dinero. Si se tratara de algo para crear dinero en una empresa entonces todo el mundo estuviera pendiente. Lo quiero felicitar porque el tema de la cultura es un tema muy sensible. A mí no me gustaría José politizar eso porque los desarrollos de los pueblos tienen que ver con los gobiernos tienen que ver con su gente misma. No quiero ofender a ningún saludero porque yo soy uno de ellos pero aquí tenemos una mentalidad en términos comerciales de inversión social totalmente cicatera. Aquí lamentablemente cualquiera que tenga la posibilidad de hacer un aporte para una causa en su esquema mental le está ofreciendo una ayuda. Cuando la ayuda es para él mismo eso hay que revertirlo. Cuando usted invierte en el deporte en cualquiera de la disciplina usted está invirtiendo en usted aunque usted tenga 100 años porque usted está creando un joven que está alejado de los juicios y de las cosas que pudieran propensarle problemas hasta de agresividad no solo por el tema del consumo de la droga sino por muchas otras razones y de forma indirecta recibe los beneficios. Bueno precisamente la sociedad usted construye una sociedad entonces usted no está dando un aporte ni está ayudando usted está haciendo una inversión. Claro. Mientras el que tenga la posibilidad no lo vea así entonces vamos a tener esa dificultad. Usted no va a creer yo acabo de hablar antes de venir aquí al programa con un joven David Rodríguez dirigí el Batón Ballet y hace un tiempo me escribió para decirme que lo ayudara a conseguir una lira mayor una lira mayor de la que se toma que no tiene pero ¿cómo es que no se ha podido comprar una lira mayor? Dice no no me he podido conseguirla y me solicita y lo estoy diciendo públicamente que hable con Muldín ¿con? Muldín Raimundo de Altagracia de un músico cantante músico acabado de lo que teníamos en los años ochenta y tanto aquí que se fue a los Estados Unidos lo voy a contactar de todas formas le dije cortízalo para ver cómo conseguir una lira un instrumento no que sin eso no hay Batón Ballet los ayuntamientos con un papel porque yo le voy a decir una cosa pero claro usted va a la vega y va a Santiago Puerto Plata y esos ayuntamientos hacen inversiones y el comerciante de la vega y el comerciante de Santiago invierte en importante capital ahora Bolívar ha dicho algo a lo que hay que prestarle atención cuando en una ruta de carnaval usted ve unos bajantes que como le llamamos nosotros claro de empresa es porque hay una inversión a mí me parece que aquí hay un problema de falta de transparencia de los recursos que se reciben para el carnaval que no llegan a los gestores que son los que hacen sus comparsas que aglutinan los jóvenes que participan y que le dan colorido una determinada época del año pudiéramos ver eso así como de una forma tan simple de decir bueno tanto problema hablar de carnaval y que aquí estaba un programa anterior uno de los artistas de construcción de caretas más importante José Manuel es súper temerario y yo recuerdo hace algunos años ver como este joven del pasado se daba el lujo de construir tantas caretas y nadie prácticamente como que le daba importancia a eso o cuando un joven está participando una comparsa y está concentrando esa cabeza ese cerebro de ese joven no está ninguna cosa mala es un constructor un hacedor es un artista un artista ahora yo me voy a rememorar San Juan de Tallero muchísima gente que no son de aquí probablemente esté hablando de un idioma extraño también por lo que voy a decir ahora usted pasaba por ese parte de Sánchez y la cantidad de jóvenes que usted oía ejecutando instrumentos musicales sorteando ahí era una cosa asombrosa a cualquier hora de pie eso solamente se paraba en el momento de cuando había una misa oígame bien esa escuela de música prolífera esa cantidad de músicos que teníamos en San Juan aquí había entre orquestas señores y la mayoría de las orquestas del país estaban alimentadas con músicos de San Juan y que dieron artistas de los fundamentales al país una tuna parece una muerte de Doña Monina Cámpora de Piña que yo la tenga en gloria murió el arte porque también esa escuela de bellas artes ha sido un natismo y penosamente perdió la vida en un accidente un gesto cultural importante pero sin recursos igual también entonces yo creo que estos son temas sensibles y yo quisiera tocar para concluir mi participación con este tema a la sensibilidad de la gente que tiene algo en los bolsillos lamentablemente la economía nuestra está nutrida por la producción al granel porque aquí hay un problema con el minifundio ustedes que estuvieron militando en la izquierda hace unos años sabes lo que estoy hablando porque en medio de tantas riquezas naturales hay tanta gente pobre aquí deberíamos ser ricos todos pero el problema es que somos pobres en el cerebro nuestra peor la peor de la pobreza pobreza la tenemos en nuestra cabeza justamente por lo que estamos diciendo hay una parte de capitales capitales extraños aquí hay gente por ejemplo que ha llenado el país de haitianos y quieren ser representantes acá del congreso se han hecho millonarios metiendo haitianos a la república dominicana son cosas insólitas son cosas como esas que tú por eso que tú ves que no quieren que la cultura se desarrolle porque cuando ¿qué es la cultura? porque vamos a definir esto la cultura es la conjugación de los conocimientos que usted tiene en las diferentes áreas simplemente y se pone en el arte en sus diferentes manifestaciones en la música en la pintura en el baile en los carnavales que es una forma de expresión de lo que son nuestras creencias y de lo que fueron el nacional de nuestros andaños también entonces se quiere borrar eso Bolívar José se quiere eliminar eso ¿para qué? para que no tengamos identidad y entonces podamos aceptar como buenos y válidos los sectores mira que lo que pasa lo que pasa es que hay una realidad y es que la cultura no es el reflejo de la realidad la cultura es la transformación de la realidad porque reflejar la realidad significa repetirla pero es que la cultura no refleja la realidad de los pueblos transforma la realidad de los pueblos y ese espíritu transformador cuando lo hace un muchacho con una careta cuando lo hace con una canción cuando lo hace con un poema cuando lo hace bailando cuando lo hace hasta hablando bien que forma parte de la cultura puede ir transformando y hay gente que no le gusta ningún tipo de transformación y ya para concluir te voy a decir correcto lo que tú dijiste no politizarlo porque yo tengo que admitir que el año pasado estoy diciendo que se le entregaron recursos inmenso a esos muchachos fue en el gobierno de Danilo Medina ahora ¿quién estaba en el ministerio? un artista un artista nacional es decir que con esto y es correcto que tú hagas aclaración no es que lo estamos politizando sino es que cuando diablo van zapateros a sus zapatos Rubén vamos a darle la prioridad a Rubén tiene algún tema porque es que Rubén tiene más de un mes aquí en San Juan Rubén no es anfitrión no Rubén te invitaba aquí y a veces nos da ganas de decirle quédese para después de los anuncios la anfitrión es el pueblo fíjate cuando tú comparas las acciones de un pueblo y conjuga lo que son las tradiciones de los pueblos vemos muchas veces que hay complicidad para no operar directa o proporcionalmente hacia los sectores que en realidad van a recibir los beneficios no es que en realidad no tenemos jóvenes con valores no es que en realidad la sociedad la vamos a identificar y a prejuzgarla como apática o que se sienta débil en un momento determinado lo que pasa también es que no ponemos a disposición del colectivo los valores que tenemos pero tampoco hacemos esfuerzos desde las diferentes instituciones que inciden patrocinan y nos invitan en realidad a darle seguimiento a esto porque ustedes lo acaban de decir el año pasado lo que teníamos ayer pero quienes somos en realidad los forjadores de este medio y de este ambiente nosotros mismos que somos apáticos nos debilitamos de forma abúdica frente a las necesidades de los pueblos porque aquí lo dijo Rubén cuando tú inviertes en valores ¿cuáles son los resultados? ¿valores? ¿valores? en realidad lo que pasa es que aquí no estamos administrando los recursos del pueblo aquí no estamos en realidad redistribuyendo los recursos que paga usted amigo que no se escucha y lo que pagamos nosotros lo que pasa es que aquí se dispenden en realidad los recursos hacia donde no deben ir pero que no se puede perder de vista José que en las sociedades su organización para la canalización de las aspiraciones de la población son fundamentales entonces aquí hay un problema con la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil por ejemplo aquí había un comité poderoso porque llegaba a todos los segmentos de la población el comité de defensa del ciudadano eso desapareció y están y están quienes lo encabezaban andan ahí pero cuando digo que desapareció desapareció en el accionar usted tenía en San Juan una poderosa sociedad ecológica que velaba por la preservación de los recursos naturales eso desapareció hoy le vamos caminando para cuerdas tierras de producción agrícola han sido convertidas en zona urbana a cambio que todo el mundo sabe que es lo que pasa porque se cantean con los regidores y la alcaldesa o le dan solares individual y cogen todo el mundo sabe esa vaina nadie dice nada entonces usted se encuentra con que existía en el pasado una poderosa asociación de productores agrícolas pero para qué para velar por el precio de su ancho de narco usted tenía y tiene una asociación de tractoristas pero que ellos son islas aparte el órgano más importante más fuerte ustedes me van a corregir si no es el sindicato también por lo que ello implica pero igual está ocupado de los intereses de su sector esos otros sectores y las otras áreas que tienen que propensar desarrollo no tienen nada que ver hoy sale una información que a mí me llamó poderosamente la atención y antes de irme voy a ir a Mogollón de una denuncia de que ahí hay un liceo que tiene 11 años pues mire así mismo como está a verlo porque para mí me resulta insólito la información pero volviendo al tema artístico cultural yo lo voy a decir yo he extraído el nombre de un joven talento de San Juan Yorki Montilla Yorki los pueblos que no asumen sus valores tienen que desaparecer usted se encuentra ahí un colega periodista que ya se ha dedicado al arte yo no lo conocía esa vera pero he oído la orquesta y la verdad que suena extraordinaria la banda primingus que dirige Fabio se hace un baquete de actividades un baquete de orquesta contratamos gente de fuera yo tengo un sobrino que es uno de los mejores reggaetoneros que hay en Europa Bote y el Real con canciones sonando por todas partes hay un problema de falta de identidad en el pueblo en el medio de la cultura y esto tiene que ser retomado yo pienso que por ejemplo la alcaldesa es un proyecto que se ha votado ella hizo todo lo que pudo en principio pienso que ya su capacidad inventiva concluyó lamentablemente tengo un esfuerzo como para soy amigo de ella la quiero muchísimo no quiero que nadie piense que estoy denostando su ejercicio y en sus primeros años eso es una buena labor pero ya porque lamentablemente estos pueblos resultan si ser apáticos José además 14 años aquí hay una apatía que me tiene miedo estamos hablando de 14 años Rubén son 14 años pero no es porque sean 14 si Rubén si te gasta eso te gasta y te conforma y además va aumentando tu edad y te va creando ciertas situaciones cuando yo voy a la avenida para hacer un ejercicio porque yo tuve el sueño alguna vez de ser alcalde por suerte que desperté temprano y desistir no hubiese no preso porque yo hubiera estado cuando así como en el deporte me decían que yo iba a caer preso lo que tú hacías señor este hombre iba allá un camión para Santiago iba y le decía al chofer coge para San Juan y venía apiaba todo eso útil deportivo aquí oye nos entregaba las asociaciones y cuando íbamos a dar práctica a los clubes veíamos entonces cada muchacho que iba con una pelota también pero yo cuando fui delegado aparte lo que nos entregaba como club yo tengo todavía San Juan no participó en unos juegos nacionales y toda esa utilería yo la traje y la di pero no era que venía y que pagaban cosas eran camiones destinados incluso a otro sitio que se lo traía para San Juan y le decía pero Rubén ¿y qué fue? yo eso te he regalado de Santiago o sea secuestrado que si es para Santiago no es no es poco no es él lo manejaba era con el encargado de ruta con todo eso y lo grande es que a quien le hacía eso todavía sigue siendo un desespero pero para acá venían tres bates y dos guantes tú traes un camión hoy no era para Santiago hoy tú crees que lo que va a pasar Santiago el sur lo que pasa de una vez yo quiero decirle esto a los funcionarios de todos de todas las áreas el sur nada más tiene al gobierno ¿nada más tiene? al gobierno ah sí en esa región del este los empresarios y esa región del norte que son 14 provincias que hay en realidad los empresarios tienen una visión diferente aquí tú te encuentras un tipo que lo que hace que compra bichuela te encuentras un tipo que lo que tiene un almacén te encuentras un tipo que lo que se dedica a ver nezokita entonces te encuentras grupos que cosechan su tabaco otros tienen su batista otros tienen su producción de bichuelas y de arroz en pequeñas proporciones es la economía que se desarrolla por aquí pero que un elemento si usted se para en cualquier esquina de San Juan usted ve que hay muchos vehículos nuevos la gente que cuestan millones casas de lumbrantes pero ese mismo ciudadano es capaz de en su comunidad compro una docena de pelotas de bichuelo un bate regalárselo a los muchachos a su nieto a su sobrino a su al hijo de su vecino no lo hace porque vuelvo y digo la pobreza la tenemos en la cabeza es el mismo tipo que compró en dos millones de pesos una camioneta un tractor o que hizo una casa nueva no es capaz de coger cinco mil pesos comprarlo de utilería para regalárselo a los muchachos de su comunidad y son los que dicen los jóvenes están perdidos la delincuencia no está arropada entonces se encuentra a un grupo de delincuentes que están al frente de juntas municipales un grupo de delincuentes haciendo arco en las entradas pero ven acá y tú le tomamos treto ahora pero quién es que está detrás es un mecanismo de cogerse unos cuadros porque se parecen todos no hay nadie detrás de ellos pero ellos lo hacen iguales todos porque ese es un mecanismo de ellos ganar su noche nuestra audiencia tenemos una llamada ¿quién y de dónde? por favor buen día ¿cómo están? hoy estamos bien felicidades en su mes buen día buen día ah quiero felicitarle a Rubén porque está ahí en el programa así que es raro decirle que lo extrañamos y bienvenido a su pueblo muy bien ese ángel la ex presidenta de la asociación la anfitriona o modifica esa es de la poca gente que llama para decir cosas mira que está en el mercado si hay una cosa muy rienta hay una cosa que llego hay Rubén y hay una cosa que avergüenza a una gente es como este ese mercado eso da pena y ni hablar de esa acera donde está esa parada de la guagua que va hacia Asua y dentro vacío eso no tiene madre al lado de la escuela bueno ahora vi que le están tirando una verja de holo por suerte están viviendo imagínate su grupo de niños viendo esto ahora que pusieron al doctor Bolívar Mato fue un hombre serio para mí un gerente de verdad ojalá Bolívar Mato aunque eso está fuera de su jurisdicción eso es responsabilidad del doctor Iván Pille le meta mano a ese tema de salubridad porque el ayuntamiento no funciona para eso pero tú no te diste cuenta Rubén de la división que se está haciendo en la Mercedes Conselo de los Matos y por arriba de todo el mundo oye rompiendo todo un recuerdo de la población dos caciques vamos a una pausa vamos a una pausa bien tenemos una serie de hay muchos conectados con nosotros de a ver de Facebook Live ahí tiene el Sarmonicido el Luis Jovanil Juan de los Palotes lo estoy mirando de aquí Juan de los Palotes tú vas a caer preso con esos problemas que tú estás pasando aquí todo el mundo está pandillado si tú estás afiliado a la seguridad social la ANS es la responsable de garantizarte el servicio que tu seguro de salud te ofrece si al utilizarlo te cobran diferencia por encima de lo establecido debido a la cura de los servicios del seguro familiar no te dígalo a tu ANS al teléfono que tiene tu carnet si tú no te sientes conforme con su respuesta llámanos o ven a la vida estamos para defenderte orientarte e informarte sobre tus derechos porque tú no hay presión aquí esto está dividido oye como Leonelita Danielita su banca estamos hablando de un 98% y cuidado si me quiero con las opiniones tiene está haciendo posición ahora no hay que ni siquiera aportarse mucho tú te dedicas a tocar tema menudo normal no te preocupes con eso eso está peor peor que el PRD en su bono en su bono en su bono tiene cuando tú cuando tú vistes la vaina de Víctor me arruga un tema que tenemos que tocar Julio llegó ahí llegó ahí para regresión eso te están diciendo si eso a ese nivel oye por eso manda un mensaje en lo moral a los dos los pones en una balanza Oye, yo no sé qué te ocurre. Estamos ubicados en la 16 de Agosto, en Esquina Sánchez. ¿Y tú sabes quién era yo? El de la lumbrera que había en la lumbrera. Tú le dices, lo ponen en una balanza. No. Este es el interinio, el delinterinio. ¿El qué delincuente es delincuente? Es Rúa. Porque tú dirás, ah, él es abogado, ha sido abogado. Está en el ancho de su cuarto. A ti viene el estamil, usted dice, yo creo que usted me dirige a ese emisor ahí. ¿Y usted cobra? Usted dice, ah, hay que pagarme 500 mil pesos, 500 mil pesos. Así que no, pues es un trabajo. Ahora, una cosa es que tú vendas tu opinión, qué diferencia. Es muy diferente. ¿Tú entiendes? Eso es así. Que utilice los recursos del Estado. Oye, a mí me manda, yo te dije a ti, a mí me va a dar un contrato de publicidad. Hace el programa de televisión, que tengo de cuenta. Un lado tal, si ya que viene, que pasa el trato, que tengo un contrato. No, de la campaña de tal y tal vaina. Ah, también. Digo que no, si yo lo ve a cinco, mañana tengo que ir a pagar. ¿Te gusta dónde está lo que pasa? Minería responsable. Tú usándolo de él, para que me llamen de algún sitio. Mira, pasa por acá. No, pero eso me parece. 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 Y con los recursos en la mano, se sienta. Vamos a hacer levantamientos. ¿Cuáles son los medios que están con la gente de nosotros? ¿Dónde hay gente de nosotros en que me llevamos en el día? ¿En el día de ahí? ¿O para ti te pudieran estar atentando 15, 20 mil pesos mensuales? ¿A ti? ¿Tranquilo? Pero ellos no, 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 no. ¿Y con cuándo te contribuyen? Exactamente. ¿Y quiénes están en ellos? Pero coge los anuncios que hay aquí. Pero no solo eso. Para que tú veas. Dime qué anuncio de lo que hay aquí. Hay una gente legal para el libro. Se lo dejo a ustedes. Para que ustedes entiendan. La gravedad de eso. Tú vas donde. ¿Has un invitado? Perretería. Volker. Benjamín. Fue a su invitado. ¿Qué ha pasado de decir? Situación en este lugar. La República Dominicana hoy está apostando a una educación de calidad. Sí, porque aquí en San Juan lo que te... Ahora mismo la cosa... Déjame analizarlo, yo te llamo. Precisamente elevar la calidad educativa. Exactamente. Y es un saludo. Si cada quien... Porque son mil pesos, ¿sabes como que yo lo calculo? Ahora, que más temprano que tarde, tendremos una educación ejemplar en nuestro país. Por la calidad. Sí, pero yo te voy a decir. San Juan... Es un problema en mentalidad. Es la mentalidad del San Juanero. Porque la mentalidad del San Juanero es en función a su desarrollo económico. ¿Qué ha sido San Juan? ¿Qué ha sido San Juan? Tú hablaste de aterro, de la pequeña propiedad como que el minifundio. Es que el verdadero minifundio no esté en la tierra, sino está en la mentalidad del San Juanero. Porque un vietnamita, un vietnamita te cosecha en el techo, ¿sabes? Sí. Una cosecha de tomate. Tú haces eso. Y es motivo para un gran reportaje, un periódico. Lo que es común y corriente en cualquier parte del mundo. Lo que te refleja a ti es el nivel del colonialismo que nosotros tenemos. La mentalidad estrecha, su desarrollada. Y de manera particular, el presidente de esa persona que no tiene. Ha hecho de ella la vida principal para el desarrollo nacional. Más corta el coro. Porque es del patio, porque así exististe la diaria. Cuando tú quieras, por ejemplo, yo, en la casa de la doble a mí en la mata, yo tenía 20 pedidos ponedores. Y después que me cansé de comer un huevo, y al final me la comió. La gallina. Después de... No, pero ya se pone vieja en casa. O sea, la sopa, y Sancocho, y Bolívar, que no quiero que... Claro, pero es un criminal. Después que lo coció a huevo limpio, entonces se come el infeliz. Es que yo, que llevo un poco. Es un momento que tú tienes que cometerla. Lo que pasa es que no puedes reponerla. Porque el tipo que la compra, se la desaparece. Yo ahora estoy... Yo voy a preparar una vaina para meter 50 gallinas ponedores. Yo tengo mi conejo. Yo sí, un huevo diario. Yo compro poca fruta. Yo digo que yo no permito... No, ahí hay fruta de zapato. Yo invito a un día a ustedes para llegar. Ahí hay fruta de zapato. No, un día, pero para cada rato yo quiero que... Él no sabe que a mí me cuentan cómo es que él lo tratan en ese espacio. Oye, eso es terrible. No, pero... Gente que han ido contigo me han dicho, pero ven acá. Yo tengo un... Con razón del... Yo tengo un barbecue, una vaina. Sí, pero ven acá. Este hombre salió huyendo de San Juan, ¿tú sabías de eso? Este hombre que no nació en la mata, ni tiene familia en la mata. ¿Ahora hay más materos que todos los materos? Oye, tengo más familia en la mata que todos. Yo tengo... No, hombre, no. Vámonos allá al aire, hombre. Tengo guayaba. De verdad, yo tengo una mamita allá. ¿A dónde? La mata. ¿Pero de dónde quedas? ¿Pero por qué? Hoy todos los peños. Mi mamá no era la mata. Y para todos. ¿Ya vieron? Claro que sí. Yo fui el único... El primero que nací de la familia mía aquí. No, de verdad. Vamos allá. Sí. Bien, estamos de regreso con foro de opinión. Rubén, ¿y qué tú buscas aquí tanto tiempo? Bueno, ustedes saben que yo tengo mis ancestros aquí. Tus raíces. Y se inicia en este... Ah, ¿pero tú te iniciaste aquí? En este emisoraje emicie yo la comunicación. Tenemos una llamada. Aquí nosotros hablamos. Tenemos una llamada. Adelante. ¿De dónde y qué? ¿Adelante? Bueno, parece que se fue. ¿Puedo llamar de nuevo? Yo vengo. No, aquí nos cogen miedo, Rubén. No, aquí no. Y aquí tenemos nosotros uno radio oyente. Ah, mira, qué bien que... Vamos a tratar en esta semana de ver cómo hacemos contacto con algunas mujeres destacadas. Bueno, Ángela, tú te invitadas para que coja un día y venga este programa. Ángela, estamos en el mes. Bueno, se dice que el día 8, el viernes, es Día de la Mujer. Vamos a hacer un programa especialista. Pero yo vamos a ponerlo. Todos los días yo lo veo como día de la mujer. No, a mí no me gusta que digan así. A mí, yo quisiera que sea una semana que conmemore a la mujer. Porque cuando decimos todos los días, la vemos como una cosa común. Y yo creo que es bueno siempre para destacar, escoger épocas y momentos. Porque mira, Rubén, aquí en San Juan nosotros hemos tenido mujeres tan destacadas como los hombres cuidados en el país y también en el mundo. Y entonces ver si contactamos a la encargada de la oficina, la mujer, a Marisa Ramírez. O sea, invita a Marisa Ramírez. Vamos profesionales. El viernes. No, no, durante la semana vamos a ver si lo vamos, cómo lo colocamos. Y el viernes ver si podemos hacer un panel. Un panelito. Es importante. Lo preparemos para que... No me encargo de Marisa y... Sí, sí. Me parece que... Sí. Bueno, tú ya lo has dicho, Ángela, la encargada de la mujer, la directora, Reginaldo de Educación. Tiene un papel ahí a destacar también. Tenemos una llamada. Sí. Adelante. Buen día, equipo. Buen día. Bienvenido, Samuel. Gracias. Y en tu programa, no hay mentirio por la gente con el miedo. Así es. Es un programa abierto. Es una oportunidad al pueblo y que afine lo que desee. Siempre y cuando hagan el respeto. No es como un programa que le coiden a uno al final. Pero no, estamos dejando ahí que con el tiempo cambiará en esa actitud. Con un periodista no puede prohibirle al ciudadano que... Y mucho menos cuando va a acudir a mi opinión. Claro. Pero es un programa aburrida. Ok, gracias. Yo quiero opinar con relación... A un tema que a mí me aqueja. Sí. O sea, aquí en San Juan, cuando las personas tienen un accidente de vehículo o un choque, realmente están falleciendo. Porque no hay un hospital de esta metodología. Este hospital recién remozado. Realmente no tienen esa unidad. Yo les he llamado al señor presidente de la República. Que concluye un hospital en el 15 de Azoa para toda la región sur. Un hospital tramontológico. Para que las personas no sigan en el coche haciendo. Y espero que me vean bien. Y yo lo apoyo, señor presidente. Cuento con usted. Y el pueblo de San Juan, el pueblo de San Juan también. Cuento con usted también. Páselo conmigo. Bien. Mira, nunca acostumbramos a comentar las opiniones de los amigos oyentes. Pero cuando son positivas, sí. Es decir, nosotros tenemos un método que si opinamos a alguien, un amigo oyente, nos llama para decir lo contrario, ahí nosotros lo dejamos. Claro. Es decir, porque no... Ahora hay temas. Sí, pero este tema... Mira, tú bien sabes todos los esfuerzos que ha hecho el doctor José Joaquín Cuello. Y ha planteado, y ha venido aquí a tratar y dice, bueno, yo estoy dispuesto y tengo mi equipo y tengo mis instituciones que la pondría al servicio de San Juan Aguana en función a que se establezca ese tipo de hospital. No, pero le voy a decir una cosa. Como parte de esa gestión, el presidente Danilo Medina le complació en una área que es el centro de diagnóstico que no existía en San Juan. Yo creo que es un paso avance. Ahora, ciertamente, es preciso la condición de un hospital traumatológico. Resulta muy lacerante para una persona y con la cantidad de accidentes de tránsito que aquí se origina, tener que estar permanentemente trasladándose a dos centros hospitalarios de la capital. El Neyaria López, que es el más moderno que hay, y el Darío Contreras, el doctor Darío Contreras también. En el Cibao, ellos tienen el traumatóico profesor Juan Bosch, un hospital también con todas las herramientas. Sin embargo, en el sur completo no hay, no hay. Pienso que esta es una gran idea, una gran iniciativa y ojalá, no voy a decir que las autoridades, sino que el pueblo. Porque cuando el pueblo se une y apelo a la unidad de la población, ojalá se rescate aquel movimiento social que lo tiraban de revoltoso, pero era el que lograba conseguir la conquista de San Juan. El movimiento aquel que Bolívar tuvo a bien a presidir, dirigir, que a mí, bajo el fuego de las balas y la llama, me tocó entrar a sacarlo alguna vez. El movimiento, se acabó el relajo, de un movimiento de lucha popular que había en San Juan. Fíjate cómo la desaparición de todo este tipo de organizaciones ha ido permitiendo que la población se vaya diluyendo. Me dicen que, por ejemplo, el dinero de la reconversión agrícola fue colocado en grande suma a algunas figuras. Este dinero lo han prestado a particularmente, ha estado utilizando incluso para la obsura. Préstese la atención. Por eso, le doy capital importancia. No sé lo que ha pasado con los clubes, Rotario, Rotará, Interá, Club de Leones. Organizaciones sociales que han de tener a bien preocuparse por situaciones que se dan en nuestras comunidades. Eso no se puede seguir dejando suelto. ¿Por qué caemos, José, entonces, en echarle la culpa siempre al gobierno, a las autoridades que están de turno, cuando nosotros no tenemos ninguna acción? Aquí nadie regala nada. Aquí todo tiene que conseguirlo. Y dejamos en pensa del deseo que tengan de sí o no la solución de los problemas. La población tiene que estar identificada con sus problemas. Mire, yo nunca había entrado al parqueo de la plaza San Juan. Este es un tema que agotar un poquito más adelante porque me dicen que hay que soltar un billetito para conseguir una cosa de esas. Yo lo digo, no tengo miedo aquí a nadie, ni a nada. No sabía que iba a nacer y después me he dado cuenta que me voy a morir. De manera que no tengo nada que temer, lo quiero decir. Pero cuando entra el parqueo de la plaza, un gran parqueo, bien organizado. Me doy cuenta entonces, Bolívar Ibeo, cómo en la parte de la Colón, esa hilera de vehículos. Por eso es que le digo a la gente de San Juan, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Mientras la calle debe estar limpia, no que usted no se pare ahí porque usted va a durar tres, cuatro minutos. No, me estoy hablando de vehículos que permanecen el día entero. Y el dueño del vehículo, por no pagar 25 pesos, 50 pesos, prefiere ese vehículo allá afuera. Fíjate cómo es un problema de mentalidad y no de la autoridad. Hay que irse muchas veces. Pero tú sabes que la mayoría lo saben si se puede o no entrar ahí. Porque aquí tampoco se le ha explicado a la gente nada. Hay que irse muchas veces, en las raíces también, de por qué hay muchos accidentes aquí en San Juan de la Maguana. Tú caminas los barrios, las calles, tú no ves ninguna calle rotulada. Si esto es vía, si no es vía, si es de doble vía. Sin embargo, tú ves que quienes hacen esfuerzo muchas veces son instituciones que nada tienen que ver con la municipalidad. Sin embargo, no se le da ni el concurso ni participación para que nos rotulen en la calle prácticamente gratuitamente, que el ayuntamiento va a recibir solamente el beneficio de esas instituciones y la sociedad también. Aquí tú caminas barrios, no hay una calle rotulada. Sin embargo, grandes proyectos... Tú tienes razón, hay un problema ahora. Entonces, tú no sabes por dónde andas. Eso contribuye a los accidentes. Ahora, aquí hay un problema de violación fragante a la ley. Falta de educación, de violencia. De motorista, una cantidad de motores fuera de serie, de falta de ruta, de transporte adecuada. ¿A ti te cuesta más caro abordar un motor que un vehículo de cuatro bombas? Si empiezan la ruta. Porque aquí han desaparecido muchas cosas. San Juan viene en retroceso, pero a velocidad meteórica. Muchas cosas, sí. Muchas cosas. Hablábamos de la cultura. Los cines desaparecieron. Bueno, ahora, en propósito. Y eso ha sido una larga... Bien caro. Bueno, el problema no es caro. El problema es que está... Mira, tú mencionaste el cine, mencionaste el parqueo. Pero yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que la ciudad de San Juan de la Maguana no ha asumido esa plaza. Tú lo dijiste. No, no, no. Aquí nosotros lo dijimos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Entra a esa plaza ahora para que tú veas. Desolada. Totalmente desolada. Y muchos de los negocios que se entraladaron ya han, desde que cumplen su tiempo de alquiler, retiran los negocios. Y otra parte. No la abren. Están supuestamente ocupadas primero de iniciar. Y todavía esta es la fecha que no han abierto su puerta. Porque mucha gente dice que hubo algunos niveles de manejo de gente que tienen locales ahí, que no tienen posibilidad económica de esto. Y muchos quebraron y otros murieron. Hay que buscar 400, 350 más. Entonces yo te voy a decir una cosa. Yo estoy plenamente seguro que la gran mayoría de la gente que paga los vehículos, para los vehículos por ahí, no saben que pudieran también en esa plaza utilizarlo. La gente no conoce el manejo de nada de esa plaza. Pero yo pienso que el ayuntamiento entonces debería, debería el ayuntamiento promover. Mira, yo lo que he planteado aquí, yo lo que he planteado es que el ayuntamiento establezca eso como un provento. ¿Pero que es un provento? No. Uno, para hacer un provento, tiene que ir a concurso público y pregunta a quién maneja eso. O a una subasta. A subasta. O que le haga un alquiler a empresas de esas que hay en Santo Domingo, que han querido establecerse aquí en Saguana de la Maguana. Y por el costo de una edificación, no lo han hecho. O por la ubicación. Porque, déjame decirte, vamos a poner una que no se anuncia aquí. ¿La sirena? ¿La sirena funciona en algunos sitios? No, porque depende. Depende. ¿Funciona en algunos sitios donde los locales no son propios? Porque han tenido dificultad. Ahora, yo te digo, si una de ese tipo de empresas, el ayuntamiento, les renta, tiene una cantidad determinada de dinero que bien pudiera aplicar para resolver muchos problemas de la sociedad, y tuviera entonces San Juan de la Maguana, un sitio donde ir a resolver básicamente los problemas. Ojalá que ese canto suyo de sirena, suene bien largo, porque ese es el supermercado que aquí se está comiendo vivo a la gente. Sirena, oígalo bien. Sirena, se está comiendo vivo a la gente con los precios. Muchachos, mira, una barbaridad. Ay, tú vienes a estar toquecito, nosotros aquí no hemos entrado a dos manos. A mí no me importa, porque aquí hay mucha gente que cree que son intocables. No, 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 independientemente de la mitad de la región. Son lugares mercaderos. Para que te des cuenta, y no aportan en San Juan. No tienen nada que ver con el desarrollo. Vendedores y compradores de influencias. Estamos llegando ya a la parte final. ¿Ya estamos llegando al final? Sí. Ah, pues bueno, dice el control que hemos llegado al final. Bueno, no nos queda que nos sea desearles buenos días, y hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos y dominicanas. Control, pero tú vas a tener que venir de vez en cuando meternos la cabeza ahí, para que con tu propia voz nos salude la gente. Está bien. Sí, porque después se comen a uno. Oye, yo no estoy quedando acabando, para que te des cuenta. Ay, yo compro un champú. Yo compro un champú, oye. Yo compro un champú. Ve, ve, ve. Mira, yo quiero decirte que no hay.